¡Portem, bitch down! Espero que os guste, ¿vale? Simplemente son los goles que hemos metido hasta llegar a segunda Quizás, bueno, pues dependiendo de lo que os guste Este modo de juego o este vídeo, ¿vale? Si tenemos muchos likes, pues jugaremos en directo, ¿vale? O si no, bueno, pues iremos recopilando los goles Como en esta ocasión Espero que os guste, un saludito Chao, chao ¡O no, no! ¡I, here we go! ¡Let's take your promises ¡And burn them to the ground! ¡Oh! ¡Muy nada! ¡Vamos! 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 ¡Chuck! ¿Me entendiste de lo que te quería decir? Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yup! ¡Ahí! ¡No más, tío! ¡Qué guapo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡No me lo mames! ¡Gracias! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder, sí! ¡Buena! ¡Oye! ¡Jajaja! 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 ¡No! 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 me meto arriba con la equis vamos claro que si que buena que buena un cema mira que no hay la Eurocopa como no has salido No me extrañaría que este gol cambiara el signo del partido definitivamente Ya con la mano Se ha marcado un El Río Vamos, vamos, vamos Nos llevamos el título, tío Con el Sego